todos corazones él llega y empieza ¿cuánto vale la pinta? la pinta es corazones, entonces él crea aquí la primer carta que crea es la A de corazón, muy bien crea la A, después de que crea la A, ya viene y crea el 2 de corazones ¿sí o qué? la letra ya quedó 2, 2 de pinta corazones, muy bien después va a venir, ta 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 voltea por aquí y aquí ya va a crear el, aquí ya creó el 3 de corazones bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente y aquí adicionamos la carta vamos a ver cuando aumenta la pinta porque es que no llega la pinta ya terminó con todos los corazones la última que creó fue el 13 de corazones ahora cuando le decimos pinta más más ya pasa a diamante pasa aquí, voltea ah, caramba, ahí sale error es que este pero espérate, ah no, 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 palmes no, no, esto vimos mal porque esto está subrayado que nos engañó pero llega la I si la I es menor a 4 entonces vuelve y arranca ¿cuánto vale pinta ya? vale diamante entonces la pregunta aquí es que carta es igual a new carta y aquí empieza con pinta es ah, ya, ya, ya lo que pasa es que la letra siempre si está bien armada lo que pasa es que nunca cambiamos la letra C mira lo que pasó la dejamos en letra C ese es el error muchachos entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente tenemos que saber cómo cambiar esta letrita entonces como cuando aumentemos la pinta también que tenemos que hacer aquí una, una aquí tenemos un errorcito muchachos el errorcito es la siguiente le tenemos que decir si pinta eh si o le puedo hacer también un switch más fácil un switch hagámosle aquí un switch más bien a esto digámosle aquí switch vamos a decirle switch pinta si o qué switch pinta y vea que uno me los pinta todos porque es un enumerado vean el si o qué es que es muy bacano es que los enumerados trabajan trabajan una berraquera vea que cuando le dice switch pinta le digo entonces ahora cuando la pintas corazón entonces la letra que vale la letra es la letra es C si o qué para que nos cargue los corazones esto nos quedó faltando cuando la pinta sea un diamante la letra es D cuando la pinta sea tréboles la letra es T y cuando la pinta sea picas la letra es P de pica ahora sí luego de hacerle este pequeño bueno y el break aquí incluso no necesito break ahí está me lo puedo ahorrar no necesito el default digo ok bueno ahora sí si le doy play de nuevo al proyecto ya solucionamos ese liito presioné enter para empezar ahí está Q 3 J de diamante 5 bueno pregunta aquí quién está obligado a pedir carta el de la derecha porque el de la izquierda ah no perdón el de la izquierda el de la izquierda tiene 13 puntos el de la derecha tiene 15 o sea que va ganando quién va ganando el de la derecha quién tiene que pedir carta tendría que pedir carta el jugador de la derecha ahora esas cartas aguanta tirarlas un tantito más grande entonces no las tiremos tiremos las a qué pasa si las tiramos a 100 qué pasa si las tiramos a 120 120 por 168 es que yo lo hago ahí para no dañarle las proporciones a la carta entonces va a ser 120 por por 168 creo que mejoramos la cosa ahora si le damos play al proyecto vamos a ver cómo nos queda aquí presioné enter ahí ven más bonitas listo ahora esos 30 píxeles me los puedo ahorrar y pongámosle 25 no más cada carta aumente 25 píxeles usted vea que si yo trabajo bien orientado en sus programas con solo cambiar bueno me queda faltando todavía píxelitos pongámosle 20 píxelitos play al proyecto ahí está ahí bueno incluso le quedó mal no quiero que se vea esa rayita de la jota pongámosle 2 píxeles menos pongámosle 18 píxeles aquí ahí está play al proyecto ahí sí ya lo tenemos al pelo como si estuvieran así pues ahí tenemos aquí tiene un ah empate ahora aquí que tenemos que hacer esperar a ver quién pide carta entonces cuando nos quede esta situación vamos a hacer lo siguiente que la letra y sea para que el jugador de la izquierda pida carta que la letra de sea para que el jugador de la derecha pida carta entonces ya pide carta y evaluamos ahora cada que asignemos carta que nos toca hacer nos toca verificar si el juego ya terminó cuando termina el juego cuando uno de los dos llega a 21 termina el juego o cuando los dos se pasen también termina el juego y ahí gana la casa ahora si uno de los dos saca 21 gana el jugador de la izquierda o el jugador de la derecha y queda sacado 21 ahora si los dos sacaron 21 hay un empate yo creo que ahí se desempata es por la pica creo que es el el blanco ya es verdadero es con los picas pero no vamos a ponerle esa regla aquí empate y vuelve y baraje listo ahora y si uno de los dos saca más de 21 ya perdió entonces vamos a hacerle esa regla de juego entonces que es lo que tenemos que saber saber también si el juego termina entonces como vamos a saber si el juego termina vamos a decirle aquí en el método day que es donde tenemos la lógica del juego si el juego está corriendo vamos a verificar si o que vamos a tener un método que nos diga game end vamos a decirle si hay un game end vamos a decirle un método que se llame el método game end que va a ser el método game end nos va a decir si el juego terminó o no terminó porque inicialmente puede terminar el juego de entrada me sacan blackjack o no entonces siempre vamos a habilitar este game end vamos a darle control punto y vamos a hacerle la lógica al game end si hay game end entonces que vamos a decirle vamos a tener el game state va a ser igual a game state le cambiamos el estado al juego y el estado del juego ahora va a ser finish si o que entonces vamos a decirle de lo contrario aquí le tenemos que preguntar si el juego de lo contrario le decimos que si el game state si el game state es igual a game state punto running ahí está ahora vamos a hacer este método game end tenemos que hacer un método que nos diga si el juego ya se acabó o no se acabó como sabemos si el juego ya se acabó o no se acabó por varias condiciones necesitamos saber los puntajes de los jugadores entonces la clase vamos a crear un método que se llame puntaje entonces vamos a tener una variable entera una variable entera llamada puntaje jugador 1 puntaje 1 y puntaje 1 va a ser igual a un método que se llame get puntaje cierto vamos a llamar un método que se llame get puntaje del jugador 1 si o que ahora vamos a tener otro y a la variable puntaje 2 vamos a decirle que es igual al get puntaje del jugador 2 que va a ser el método get puntaje nos va a decir que puntaje tiene el jugador pero ojo de forma inteligente el que le convenga me explico vamos a tener que saber ese método get puntaje porque siempre son dos puntajes pero ahí me cuenta uno ahora si yo tengo menos de 21 el puntaje va a ser el que es menor de 21 si yo tengo dos puntajes un puntaje es más de 21 y otro puntaje es menos de 21 me conviene cual puntaje el de menos de 21 cierto ahora entonces como le vamos a hacer esto entonces vamos a tener aquí los métodos get puntaje voy a darle control punto y enseguida lo hacemos ahora como sabemos si el juego acabó el juego acabó de la siguiente manera que pasa si el puntaje 1 que pasa si el puntaje 1 es igual a 21 o el puntaje 2 espérenme un momentito miremos acá cuando se acaba el juego cuando el puntaje 1 sea igual a 21 o el puntaje 2 sea igual a 21 ahí el juego ahí el juego se termina entonces si el puntaje 1 es igual a 21 o el puntaje 2 es igual a 21 o el puntaje del jugador 2 es igual a 21 entonces le vamos a decir no return true porque este simplemente me dice es un gain aim ahora ya el gain aim activa el gain state si o que ahora pero que pasa si el puntaje del jugador ahora también cuando se acaba el juego se acaba el juego si que pasa si el puntaje 1 es mayor a 21 si o que y el puntaje 2 también es mayor a 21 no miremos a ver quien ganó si no se acabó también return true ahora si no se da ninguna de esas dos condiciones le puedo decir aquí return false el juego no se acababa si o que ahora tenemos ya nuestro método gain aim aquí tenemos el gain state que nos quedó faltando nos quedó faltando el método get puntaje hagamos el método get puntaje ahora recuerden que cuando hagamos el get puntaje cada jugador puede tener dos puntajes si hallas si no hallases va a dar el puntaje 1 igual a puntaje 2 ahora le vamos a entonces vamos a tener aquí para calcular el puntaje del jugador vamos a tener dos variables también una variable llamada puntaje 1 que arranca en 0 y vamos a tener otra variable llamada puntaje 2 que también arranca en 0 y vamos a hacer un for each para recorrer ese jugador un for no sino un for each como sabemos esto le vamos a decir aquí for each que le decimos por cada carta que lo va a llamar carta en que colección en la colección jugador en la colección jugador que es como se llama el parámetro entonces que le vamos a cargar a puntaje 1 vamos a decirle que la variable de puntaje 1 es igual a lo que tiene más carta punto valor 1 y el puntaje 2 es igual a lo que tiene puntaje 2 más carta en su valor 2 si o que ahora cual puntaje me conviene más a mi el más alto menor a 21 si o que el más alto menor a 21 entonces le vamos a decir aquí if puntaje 1 es menor a menor a si el puntaje 1 es menor o igual a 21 and el puntaje 1 es mayor a puntaje 2 que me conviene mostrar el puntaje 1 ¿cierto? entonces nos conviene retornar el puntaje 1 ahora ¿qué pasa si el puntaje 2 es menor o igual a 21 y el puntaje 1 y el puntaje 2 es mayor al puntaje 1 ¿qué me conviene mostrar? el puntaje 2 ahora en caso contrario en caso contrario es porque ya me ya me pasé de 21 y ya me pasé de 21 ya estoy cagado cualquiera de los dos me da lo mismo reportar pero entonces digámosle simplemente que si vamos a pasar el menor pues para que no se pase por mucho bueno no ¿cuál es el menor? si se pasó de 21 de una vez digamos le reto un puntaje 1 y listo para no complicarnos la vida porque ya se pasó entonces si ya se pasó me vale madre lo que sea ¿sí o qué? ahora entonces vamos a hacer lo siguiente ya tenemos el método el puntaje ya sabemos si nuestro juego acabó ¿qué nos queda faltando? lo que nos queda faltando lo que nos queda faltando es lo siguiente si el juego se acabó le va a poner a alguien stay finished si no se acabó ¿qué tenemos que hacer? tenemos a ver quién va a pedir carta si va a pedir carta al jugador de la izquierda o si va a pedir carta al jugador de la derecha entonces recuerden que aquí en el draw vamos a hacer lo siguiente en el draw mis muchachos cuando pintamos le decimos mostrar cartas de los jugadores y después de que mostremos las cartas de los jugadores ¿qué vamos a hacer? vamos a colocarle un mensajito entonces el mensajito que le vamos a poner es el siguiente le vamos a decir le vamos a decir de perdón y vamos a colocarle carta izquierda y vamos a decirle de para carta de la derecha vamos a ensayar a ver qué significa eso ¿qué significa eso? que en el loot day vamos a capturar si el jugador nos presionó nos pidió carta para la izquierda o si nos pidió carta para la derecha entonces ¿qué hacemos con esto? vamos a validar esto entonces vamos a preguntar acá le decimos aquí esto como es de sencillo le decimos aquí este si el juego se acabó Pailas Gain Stay y fuera si el juego no se ha acabado entonces vamos a hacer lo siguiente si el juego no se ha acabado vamos a preguntar si el jugador presionó la tecla I y el Previous es diferente de I si el jugador presionó la tecla I entonces que tenemos que hacer asignarle carta a quien si el jugador presionó la tecla I le tenemos que asignar carta al jugador de la izquierda el jugador de la izquierda es el jugador 1 ¿cierto? entonces como es el jugador 1 le vamos a decir asignar carta asignar carta a quien al jugador 1 vea que fácil ahora que pasa si nosotros si la tecla que presionaron no es la I sino que si la tecla que presionaron fue la D si la tecla que presionaron fue la D entonces que vamos a decirle si la tecla que presionaron fue la D entonces ya le asignamos cartas al jugador 2 listo probemos a ver hasta ahí lo que va vamos a darle play al proyecto empieza enter para empezar ahí tenemos I para la izquierda D para la derecha aquí el de uno tiene 8 y el otro tiene 9 entonces empieza el de 8 que es el que va perdiendo entonces le decimos I entonces ya ¿cuánto lleva? el de la izquierda ya lleva 8 y 4 12 le va ganando ya entonces pedimos carta para la derecha D el de la derecha ojo se pasaría porque vea si la ASLA valemos como 10 ah no 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 muy buen puntaje si la ASLA valemos como 10 entonces ya tenemos 11 20 puntos ¿a quién obligamos? al de la izquierda y el de la izquierda pidió carta J el de la J ya se pasó ahí el juego ya terminó pero sin embargo yo puedo seguir pidiendo carta que no nos está funcionando la A no nos está funcionando ahí sí se acabó vamos a verificar señores la próxima clase lo terminamos hay que si ven no es un juego que tenga mucho despliegue gráfico pero es un juego que tiene mucha lógica hay que saber aplicar la lógica del juego dejamos ahí espero que se pongan al día listo finalizamos entonces hasta la próxima ¡Gracias!